¡Muy buenas chicos! ¿Sabéis en qué moto estoy montado? ¡Mirad, mirad! ¡La BMW de carreras! Esperad, que le voy a poner la pata para que la veáis. Pues aquí está, la máquina. Y ahora vamos a dar un paseo rápido. Estamos en Oreo. Allí en el hotel, aquel Villantilla, también hay unas BMWs antiguas dentro. Bueno, pues no sé si se me va a oír algo y tampoco puedo ir muy rápido porque voy con un casco calimero. No sé si me puede ver en el espejo. A ver si me veis. Bueno, pues nada. Arreando, que la tengo que probar un poquito porque mañana tengo una salida. ¡Ofa! ¡Madre mía! Esta sí que se dispara. ¡Vamos! ¡Caballero negro, cura raza! ¡Vamos! 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 No voy a hablar Porque yo creo que cuando voy rápido Entre el aire que pega y el ruido que hace No es ruido, es sonido ¡Joder! ¡Vamos! La rotonda de la autopista De la salida de Oreo Y ahora bajamos por aquí Bueno, pues estamos a noviembre Estamos a 3 de noviembre Y voy en manga corta, chicos Ya sé, hay que llevar cazador, hay que llevar guantes Pero es que estoy currando Así que... Y para poder manipular la cámara del casco Pues... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Hola, chiquitas Bueno, estamos en el semáforo de Oreo ¡Qué ralenti tiene, eh! Mirad, mirad Con la zurra que le acabo de dar Y se queda el ralenti perfecto Oye ¡Uh! Pues estamos a 3 de noviembre En manga corta 24-25 grados O sea, increíble Mañana viene mal tiempo Y mañana tenemos el primer aniversario de Loquillos Raiders En la Sarte Y hay de todo Hay hinchables Hay un concierto a la tarde Otro concierto a la noche Comida popular en la Plaza Okendo Regalos Bueno, una pasada Hay un montón de cosas El presupuesto es muy alto, la verdad Y... Ha andado mal tiempo Pero bueno Pensaba ir con la RD500 Pero como está tan nueva Tan perfecta No quiero que se manche O sea, que llevaré esta Y estoy dando una vuelta de calentamiento ¡Vamos a ver! A partir de cierta velocidad No voy a hablar Porque entre el aire y el ruido Yo creo que no se me va a oír ¡Vamos a ver! BMW Power Comanda el cacharro este Que tiene ya más años que un telar Año 52 O 53 Así que echarle años Eso sí, tengo todo hecho Motor, cigüeñal Embraer, caja de cambios Grupo trasero Los que me seguís por Facebook antes Podéis ver, pero bueno Ya como he dejado Facebook, me gusta más Instagram Porque a mí lo que me gusta es subir fotos Pues ahora doy la paliza Por el Instagram Y por el estado de mi WhatsApp Así que Si queréis ver algunas fotos Os metéis en recadista No, youtube Barra baja recadista Barra baja, dice mi hija O sea, tendré que decir eso En vez de aquí un bajo Ahí está, se dice Barra baja Vale Youtube Barra baja recadista Bueno Este tramo es un poco Un poco Aburrido Así que cuando Se retiene el tráfico Seguimos Vamos chicos Que vamos a zurrar la BMW Bueno chicos Que viene zona de adelantamiento Vamos a darle caña a esta patata frita Venga A ver Vamos a ver Viene alguien No Vamos Vamos Que si, que no llevo guantes Ya lo sé Pero que es Porque no puedo manipular la cámara Hombre Bueno Ya estamos en Zarao Y bueno Para ser una persona sana y feliz Lo que tenéis que hacer es Chavales Que me seguís con el tema De la derby FDS El ciclomotor y todo eso Pues sacaos el carnet Compraros una motillo Cuando estéis currando Y os gastéis el dinero En arreglos Y en reparaciones Y en disfrutar Y en ir de un sitio para otro Y quedar con los amigos Y esa chica que has conocido por internet Coges la motillo Y la vas a visitar Y le das una sorpresa Gastaos el dinero En las motos No os lo gastéis en drogas Y en discotecas De estas after hours Y no sé qué historias Gastaos el dinero En cosas Que os divierta Conducid Con responsabilidad Yo siempre he tenido motos Luego cuando Tenía 18 años Me compré un R5 Turbo Y vamos Todo lo que he ganado Era para el coche Entre el Turbo El Embraer Que si hay una cosa y otra Un Palier El motor de arranque Y mil y cosas Luego tuve un Ford Un Escort RS Turbo Un Renault 19 16 válvulas También tuve un ZX Volcane De estos de 160 caballos ¿Qué más? El R11 TXE Que me compré De 90 caballos Y bueno Un montón de cosas Pues eso chicos Ser formales No os gastéis el dinero En monterías De drogas De agarraros La borrachera del siglo Por ser guays Porque no sois guays A la larga Si os dais cuenta La gente que anda Metida en estas historias Muchos de ellos Acaban muy mal Acaban enganchados Claro Y del tabaco ¿Qué os voy a decir? Pues eso Que si fumas Toda tu vida Te vas a dejar No sé Vamos a suponer No sé cuánto vale el tabaco 5 euros Pues un matrimonio Que los dos fuman 10 euros Por 365 3.600 y pico euros Al año En 10 años Son 36.000 euros En 40 años De tu vida Pueden ser 150.000 euros Que te puedes comprar Un piso Con ese dinero Pero es más Resulta que El tabaco en sí Cuesta muy poco Fabricar lo que costará 50 céntimos Todo lo demás Son impuestos Entonces Como el tabaco Es malo Uno de cada dos Uno de cada dos Personas que ha fumado Toda su vida Morirá Por alguna causa Derivada del tabaco Pues Os vais a morir antes Claro Y la seguridad social No va a pagar No, no, no Si tú no fumas Haces una vida sana Mira, aquí para vivir 120 años ¿Sabéis qué es lo que hay que hacer? Comer poco Variado Y natural Sí, sí Comer poco Más bien pasar hambre Mira, ¿Veis a esas personas Que salen por ahí Con 100, 120 años? Pues eso Todos dicen que han comido poco Que tal, que cual Variado Siempre viven en un entorno rural Comiendo natural Y eso Luego también la carga genética Claro, si tienes una buena carga genética Es importante Por supuesto Muy importante Así que chicos Cuidaros Sed felices Venga Hasta el próximo vídeo Agur Adiós ¿Qué o J ¿Quién J A A A A A A A A A ¡Gracias!